No hay más tiempo que perder Excítame por tus versos de miel Se desvendé Mírame, quiero ver en tu mirada La relación, sentir que tú me amas Quiero que nos unimos en las llamas Se desvendé Sé que mañana no estarás Y aunque te duela Tú no vas, cerca o lejos Me extrañarás Y el amor viene y se va Viviré en este momento Sé que tú me amas Sé que tú me amas Es parte de mi vida y en mi corazón Yo sigo convencida que ese otro amor No te hace feliz Ni que hace sentir lo que quieres vivir Sé que mañana no estarás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!